Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba respetarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé que te lo sobre, sé que estás perdiendo más No sé si te descuente con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará más No, 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 no Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rugarte más Tal vez yo debo declarar con toda dignidad Que vivas un román de paz No sé que te lo sos el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la propiedad que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no ¿Te agregás la risa porque la muñeca le hizo la pega? ¿Te gustó, amigo? ¿Sí? ¿Querés otro? Ven, amigo, ven. Ven. Ahora sin la muñeca. Te gustaría, ¿eh? Amiga, llega tranquila a tu casa hoy día, ¿ya? Porque ya sabes que la muñeca ya te hizo la pega.